Total de contagiados superó las 4.000 personas en la región. Salud se trasladó hasta la población San José para realizar búsqueda de casos COVID-19. Masivo testeo de PCR para coronavirus en unidades penitenciarias. Realizan exámenes preventivos a locatarios y clientes del Mercado Centenario. Amidab, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota, presenta Notivision. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivision estaremos a través de videollamada con Leonel Ramírez, Ceremi de Energía de Arica y Parinacota, con quien conversaremos sobre los reclamos por los cobros excesivos en las cuentas de luz, como además del programa Pon la Energía a tu Micro Pequeña y Mediana Empresa. Total de contagiados superó las 4.000 personas en la región. De estos, 936 se encuentran actualmente activos. Nuevamente junto a él, quien nos hace la traducción en lengua de señas chilenas, entregamos un nuevo reporte a nivel regional. Tenemos que informar 121 nuevos casos confirmados de COVID positivos en las 24 horas. Llevamos 4.060 casos acumulados a la fecha, 936 casos que están activos, 3.075 casos ya recuperados y hemos tenido que lamentar 51 personas ariqueña y parinacotenses fallecidas. Hoy, 28 de julio, se celebra el aniversario número 199 de la independencia del Perú. Y ciertamente, este año hablamos de una fecha muy significativa. No solo porque Chile y Perú comparten historias comunes, no solo porque Arit y Tacna son ciudades hermanas que nacieron y crecieron juntas, sino también porque ambos países hoy se encuentran unidos en el dolor y en los desafíos que ha impuesto en América Latina la crisis sanitaria y económica del COVID-19. En años anteriores, durante esta fecha, estaba en plena marcha toda una agenda de actividades conjuntas, con contrapuntos de bandas, saludos protocolares, ofrendas florales, a nuestros héroes históricos en comune, como el libertador José de San Martín. Hoy, por razones obvias, todo aquello ha sido suspendido. Sin embargo, quiero decir que en medio de la adversidad, nuestro corazón está con nuestros hermanos peruanos, a quienes este año no solo les deseamos un feliz aniversario, sino que principalmente les deseamos una pronta recuperación de los duros golpes que también están recibiendo por el coronavirus. Sabemos que tienen un espíritu grande, valiente y empeñoso, y que sabrán encontrar el camino para salir adelante, de la misma forma en que nosotros saldremos también airosos de esta crisis mundial. En este aniversario 199 de la República del Perú, en este año tan especial, envío un afectuoso saludo a todos los ciudadanos peruanos, a los que habitan en su tierra y a los que viven con nosotros en Chile. Y les deseo un nuevo año lleno de grandes cosas, pero sobre todo de salud y bienestar, para que pronto nuestras naciones vuelvan a reencontrarse y abrazarse como hermanas. Desde Arica y Parinacota continuaremos trabajando para que ambos pueblos prosperen y luego de esta pandemia su historia común llega a ser más grande, próspera y llena de amistad. Salud Municipal se trasladó hasta la población San José para realizar búsqueda de casos por COVID-19. La iniciativa está enmarcada dentro de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento para el combate de la pandemia y tiene como objetivo principal cortar la cadena de contagios y así evitar que el virus siga propagándose. En la sede social, el personal de salud aplicó los exámenes de PCR a quienes se habían registrado previamente y a todos los comensales de la olla común que organiza los días viernes la emblemática dirigente del sector, Lorenza Quintana, permitiendo a los usuarios del comedor, muchos de ellos en situación de calle, acceder fácilmente a la toma de muestras. Lo primero es señalarles que esto es una estrategia que se llama búsqueda activa de casos. En realidad, la atención primaria le ha sido encomendada esta misión desde hace un poco tiempo, en realidad. Eso quiere decir que vamos a estar desplegados territorialmente, no solamente el centro de salud Víctor Bertín Soto, sino todo lo que corresponde a la atención primaria a la Dirección de Salud Municipal, con sus cinco centros de salud, así también como las postas rurales en el que están distribuidas por el Valle y así también los otros dispositivos que se nos suman de apoyo, en realidad en su gestión de urgencia, tanto el SAPU como el SAR que son otros dispositivos de salud. Esto implica que identificamos en realidad ciertas condiciones de riesgo de algunos espacios donde tenemos reuniones de personas, en realidad a identificar y estamos canalizando también a aquellos que pudieran tener ciertas condiciones de riesgo para poder hacerlo y hacer esa búsqueda activa. Más allá de que ahora en algún momento todos los centros de salud hemos estado recibiendo pacientes, usuarios, con alguna sintomatología asociada a COVID y que sería como más pasivo en realidad esperar. Ahora nosotros estamos saliendo a identificarlos y para poder hacer una mejor contención y un mejor manejo también de la condición de pandemia en la cual estamos. La búsqueda activa de casos apunta a sectores específicos de la población, principalmente a lugares donde las personas están más expuestas al contagio. Masivo testeo de PCR para coronavirus en unidades penitenciarias. Con el objetivo de seguir reforzando la búsqueda activa de pacientes COVID-19 positivos asintomáticos en la población, se coordinó un exitoso operativo de testeo masivo que se está realizando en el Complejo Penitenciario de Arica, Centro Penitenciario Femenino de Arica y en el Centro de Educación y Trabajo Semiabierto, producto del trabajo de coordinación entre la Ceremi de Salud, Ceremi de Justicia y Derechos Humanos y Gendarmería de Chile. Y esta es una muestra más de lo que estamos haciendo en terreno, testeando a los que aquí están privados de libertad, por lo tanto hay una coordinación con el director de Gendarmería, con el Ceremi de Justicia, así que estamos con los testeos masivos, según la indicación de esta gran estrategia que tenemos hoy día, colaboración del personal de salud que también tiene Gendarmería y nosotros como Laboratorio de Salud Pública Ambiental y Laboral vamos a procesar las muestras que hoy día se tomen acá. A través del testeo masivo ya se han realizado 163 exámenes de toma de muestras de hisopado faríngeo a internos, internas y también al personal de Gendarmería de Chile y se van a continuar desarrollando. Para realizar estos operativos llegaron a los recintos penitenciarios más de 15 profesionales y técnicos de la salud. Hoy en Notivision estaremos a través de videollamada con Leonel Ramírez, Ceremi de Energía de Arica y Palinacota, con quien conversaremos sobre los reclamos por los cobros excesivos en las cuentas de luz, como además del programa Pon la energía a tu micro, pequeña y mediana empresa. Ya regresamos.